Voy llegando y está demasiado tarde y mamá debe estar dormida ya Espero que no me vea y no me mate cuando voy entrando a la casa Una vez llegué tan tarde, pero tan tarde que me estuvo esperando todo el día Y se quedó dormida en el sofá Pero no pasa nada A ver, siento... ¿Esto qué es? No puede ser Un libro de mi mamá para decirme que no me quiere y que no vuelva a entrar a la casa Fijo ese libro, dice cosas malas Lo siento mamá por llegar tarde, pero es que Cataluza se compró la nueva Play 5 Ay, no puede ser, vamos a ver qué regaño me va a meter mi mamá ya Es que siempre soy el más afectado de todos Llego, me quedo con Cata jugando Bueno, me quedo con Cata jugando y luego el afectado soy yo Llega mi mamá, me regaña Me dice que dónde estabas, que dejo a tu noviecita Espera que... Nada, olvídenlo Vamos a ver qué me dice mi mamá A ver, el libro se llama El Hombre de la Ventana ¿Cómo? El Hombre de la Ventana, ¿qué se llama? ¿De qué me estás contando? A ver No sé qué bromas está jugando mi mamá Pero voy a ver a ver qué dice el libro Hola, Juancho Bueno, mi mamá nunca me dice Juancho Me dice Juanchito o algo así Sí, sé tu nombre Pues claro que sabes mi nombre, eres mi mamá ¿Cómo no la vas a ver? Claro que sabes que me llamo Juancho ¿Sino qué? Y quiero decirte que te cuides muy, muy bien Ay, muchas gracias mamá Es que mamá siempre siendo buena gente Cuídate, lo necesitas Juá, 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 juá Esa risa estuvo bastante raro Pero no pasa nada Cayó un trueno Bueno, tal vez es casualidad Los truenos no caen dos veces en el mismo lugar Ya si cayera dos veces en el mismo lugar Tendría que preocupar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me están asustando No sé qué está pasando Pero están cayendo hasta truenos Bueno, no creo que pasen No, voy a ir a mi casa Voy a entrar a mi casa Esto está muy terrorífico Suena todo muy mal Tengo mucho miedo Así que voy lentamente Chamuco No me vayas a calar las patas Que ya voy entrando a mi casa ¿Está bien? ¿Otro libro? Ay, no puede ser mamá Si estás viéndome Esto ya Esta broma ya no es graciosa mamá Ay, bueno No pasa nada Morirás ¿Qué? ¿Qué dice este libro? Morirás se llama este libro Mamá Esto ¿Escuchó algo? Creo que son los ronquidos Mamá Ya deja de roncar Que se te escucha desde aquí arriba Sé que eres tú Ay Vamos a leer este libro Que dice morirás Escucho ruidos muy raros Pero No pasa nada Solo voy a leer ¿Qué dice aquí? No me ha dejado ni leer el libro Pero escucho algo bien extraño A ver Muy bien Bienvenido a casa Disfruta tu noche en casa Ahora no estamos solos ¿Qué? ¿Cómo que no estamos solos? ¿Cómo que estoy con alguien? ¡Ay! Veo algo ahí Ah, es el pollo Madre santa Creí que era algo más Raro Voy a ir a hablar con mi mamá Mamá Lo siento mucho Tú sabes que yo no quería llegar tan tarde Que fue culpa de casa Que ¿Mamá? Mami Mami ¿Dónde estás? No hay nadie aquí Escucho ruidos extraños Y alguien se bañó en la bañera Y no sacó el agua Bueno, no pasa nada Igual empieza a llover ¿Dónde estará ahí mamá? ¿Qué? Se escuchó algo arriba Se escuchó algo arriba Se están escuchando muchos ruidos extraños Mamá Estás acá en el baño Y no me di cuenta Ay, Dios mío Escucho algo haciendo ruidos Y yo siento No sé qué Qué es lo que me dice Pero siento que no Mi mamá A ver ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se? ¿Qué era eso? Acabo de ver algo ahí afuera de mi casa Era algo blanco Con una cara bastante extraña Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy volviendo loco Necesito llamar a alguien A ver si cada uno Se me atiende el Discord Le estoy llamando Pero no contesta el Discord A ver Le voy a dejar un mensaje Mamá Mamá Hay alguien afuera de casa Y está mirándome bastante extraño Tengo miedo Escribe en mayúsculas Tengo mucho miedo, chicos ¿Qué es eso? Lo acabo Lo acabo de ver Lo acabo de ver ahí Y me Y me ha orinado del susto ¿Qué era eso? ¿Qué te anunciarás tú? No hay cosa más horrible Mira que es la mamá de Kata A ver No pasa nada A ver Wancho ¿Y este vidrio por qué está roto? Puede entrar y salir en cualquier momento El bicho puede entrar y salir de mi casa Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo miedo A ver No Se escucha muy feo ese ruido Voy a volver a entrar a mi casa Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Voy a volver a entrar a mi casa Aunque no me siento protegido Está el vidrio roto Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Ahí está Para que nada pueda entrar por ahí No pasa nada A ver Hay un hombre extraño No tengo mi celular encima Pero puedo intentar ¿Qué está hablando? Voy a ir a la parte de arriba Seguramente no va a pasar nada ahí Mi alma Mi alma ¿Qué quieres? ¡Aaah! Lo vi ahí Es un picho horrible Voy a subir 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 Ay, ay Ay, Dios mío Que lo vi Que era un bicho asqueroso Y feo Estaba acá Estaba blanco Y se le veían los ojos blancos Y azules Y... ¿Eh? No, no hay nadie Chicos, me estoy volviendo loco Y esto es una pesadilla Lo acabo de ver Estaba detrás mío Estaba detrás mío Chicos, yo lo vi Ustedes lo vieron ¿Qué es eso? Ay, Dios mío Bueno, no pasa nada Al menos ya me puedo ir Por la parte de atrás Voy a dejar mi casa sola Si el hombre solo le interesa Mi casa Creo que me voy a... ¡Aaah! 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 ¡Me percibe! ¡Me percibe! ¡Aaah! 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 ¡Salté de aquí en casa! ¡No vayas a abrir la puerta del baño! ¡Este seguro y no puedes entrar ¡Este seguro y en mi casa no puedes entrar y menos al baño! ¡Salté de aquí que voy a llamar a la policía! ¡Usted es un loco depra... ¡Aaah! 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 ¡Largo de aquí, señores! ¡Uy feo! ¡Es horrible! ¡Aaah! 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 ¡Cómo que la abra está horrible ¡Ese monstruo! ¿Estaba por aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ven 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 ¿Dónde está? Estoy escondido Espero que no me vea Espero que no me vea Que miedo Que miedo No Socorro Me persigue Me persigue el hombre de la ventana Señor no me hagan nada por favor Soy muy joven para morir Me está persiguiendo chicos No me persigue Me persigue Me voy a esconder Tengo miedo Ven a mi casa En la parte de abajo donde están los videojuegos No me rompió la puerta Ay dios mio Ay dios mio Me está persiguiendo y quiere mi alma Y ya no se que hacer chicos socorro Dejen un like porque tengo mucho miedo Tengo que hacer un mundo like ahora mismo Para que yo me salve de ese monstruo de la ventana No se que hacer Tranquilo guancho Probablemente en esa parte de atrás no te encuentre Me está buscando Así que Ay no me puedo ni mover No me puedo mover No me puedo mover las piernas Y eso que cualquiera Quiero tu alma Ay ahí está Lo puedo ver tengo miedo Se va acercando a mi chicos Ya creo que ahora si va a venir chicharrón ¿Dónde estás? Te huelo ¿Cómo que me hueles? Vuelo tan mal No me baño Creo que es un mal día para no bañarme Hola ¿Qué tal? Vengo pasando por aquí Qué viejo Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Me cerró con el ordenador Corre Macho ¿Qué cosa es ese día? Creo que ya me valió chicharrón Me voy a morir Monstruo ¿Eh? ¿Eh? ¿Desapareció? ¿Desapareció por qué ese día? O no se por qué desapareció Pero desapareció Destruyó mi casa La hizo añicos Hizo añicos en la parte de abajo, ¿qué era eso? Tengo que avisarle a Kata Tengo que avisarle a Kata, chicos, no puede ser Ya no lo escucho Tengo que averiguar muy bien todo lo que saben Todo lo que ustedes sepan de ese monstruo, chicos Déjenlo acá en los comentarios Quiero saber quién era, quiero saber por qué me perseguía Y quiero saber cómo derrotarlo Todo el mundo déjenme acá en los comentarios ¿Cómo puedo acabar con ese monstruo? Tengo mucho miedo No sé si vaya a volver, chicos, por favor Dejen todo el mundo un like Y suscríbanse para ver mi historia con ese monstruo Y a ver si lo podemos derrotar Ahora lo que haré es ir a donde Kata Anuncia y contarle todo, chicos Tengo mucho miedo Si les gustó esta historia de terror No olviden dejar un likeazo, activar la campanita Y suscribirse al canal Y también al canal de mis amigos que está acá abajo En la descripción de Blanco, de Kata De Dante, de mi hermana Mi hermana ¿Qué le habrá pasado con ese monstruo? Hermanita, estás bien Voy por ti Tu hermano te va a proteger A ver, a ver ¿Hermana? Hermana No está Y tiene todas las puertas abiertas Ese monstruo le hizo algo a mi hermana Ahora sí Kata Kata Socorro Necesito decirte algo Necesito tu ayuda Por favor Kata Anuncia Hay un monstruo horrible en mi casa Y te lo juro que no es tu mamá Tengo hasta los libros Kata Anuncia Chicos Voy a morir con ese monstruo No me lo puedo sacar de la mente Era un monstruo con ojos azules Y una sonrisa como la mamá de Kata Como de monstruo, Lampiño Ahora sí, Kata Anuncia Por favor, ayúdame Hasta secuestrar a mi hermana ¡Aaah!